Estoy ascoltando un podcast de Rizzoli Education. ¿Sabías qué? De Trinidad Fernández González. Roy Sordo, el Robin Hood gallego. Hola, hoy te hablo de Xurso de Moeche, una localidad gallega situada en la provincia de Acoruña, porque aquí se celebra el Festival Irmandiño, un festival histórico en el que se conmemora la toma del castillo por parte de Roy Sordo, el Robin Hood gallego. Te cuento. En el siglo XV, toda Galicia estaba gobernada por nobles crueles y avariciosos que abusaban del pueblo. El peor de todos se llamaba Nuno Freire de Andrade, señor de muchas ciudades entre las que se encontraban Pontedeume y Ferrol. Era tan malo que sus vasallos lo apodaban Omao, que en español significa el malo. Piensa, este no solo maltrataba y saqueaba a sus súbditos, sino también los asesinaba y, para colmo de males, protegía a los otros señores y bandidos que, como él, los maltrataban. La gente tenía miedo y no se rebelaba. Los días pasaban y cada día en las plazas de todos los pueblos y ciudades se torturaba o mataba a alguien. Esta situación siguió así hasta que un día un hombre llamado Roy Sordo, el Robin Hood gallego, se sublevó. Al principio era él solo, pero en poco tiempo, exactamente como le había pasado a Robin, se le unieron otras personas, también hartas de esta situación, y formaron una banda llamada Irmandad de Fusquenya. Estos hombres, encabezados por Roy Sordo, se dirigieron hacia el castillo de Moeche, en donde se había escondido Omao, y al grito de ¡Fuego! ¡Fuego! lo atacaron. Sin embargo, este, que aparte de malo y ruin, era un grandísimo cobarde, escapó asustado a la ciudad de Santiago de Compostela, que no está muy lejos, buscando la protección del arzobispo y, por supuesto, de su ejército. Cuando Roy Sordo y los suyos entraron en el castillo y descubrieron que Omao se había ido a Santiago de Compostela, lo persiguieron hasta allí y se dispusieron a asediar la ciudad. Pero Santiago estaba muy bien protegida por el ejército del arzobispo. Como eran soldados profesionales, derrotaron a los rebeldes con facilidad. Roy Sordo y los suyos lograron escapar. Sin embargo, a pesar de esta derrota, Roy Sordo y sus hombres no se rindieron. Tan pronto como pudieron, prepararon otro ataque contra Omao. Esta vez, Omao estaba preparado. No lo cogieron por sorpresa. Los estaba esperando con el ejército del arzobispo de Compostela. Esta batalla no tuvo un final feliz para Roy Sordo y los suyos. Fueron derrotados. Los jefes rebeldes, que no murieron en la lucha, fueron condenados a muerte por los gobernantes. Y así acabó la aventura del Robin Hood gallego. Por cierto, ¿sabías que en Galicia hay muchos bosques y que en gallego se llaman fragas? En concreto, en A Coruña hay dos muy conocidas. La fraga do Eume y la fraga de Cesebre. En una de estas dos se ambienta el libro El bosque animado, escrito por Benceslao Fernández Flórez. Te animo a descubrir en cuál de las dos transcurre. Bueno, y con esto te saludo. Te espero en el próximo episodio, ya en tierras americanas. Nos vemos.